Ante los últimos hechos violentos que se han presentado en Pénjamo, el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, refirió que una vez que el alcalde solicite el apoyo en materia de seguridad, se le otorgará. Mientras tanto, dijo, el municipio no se ha visto rebasado en ese rubro. El funcionario estatal refirió que hasta el momento ninguno de los municipios que conforman Guanajuato se han visto rebasados en materia de seguridad y resaltó que si estos solicitan de manera formal al gobierno de la entidad del apoyo, se estará tomando cartas en el asunto. Al cuestionarlo sobre las ejecuciones y levantones ocurridos en Pénjamo durante los últimos días, García López señaló que son hechos lamentables que no se pueden prever y comentó que hasta el momento el alcalde de esa localidad, Jacobo Manrique Romero, no se ha acercado a las autoridades estatales para solicitar que refuercen la zona. Y destacó. El día que nos diga Jacobo que quiere apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado con mayor presencia, con gusto se las vamos a mandar. A este momento a mí no me lo ha pedido. Desconozco si lo haya pedido al secretario. Así recalcó que se blindará la zona sur del Estado con retenes y más presencia policial, misma que se dará con el apoyo de los municipios, debido a las incursiones que realizará la Sedena próximamente en Michoacán. Por su parte, el alcalde, Jacobo Manrique Romero, en entrevista vía telefónica, dijo que el municipio se está recuperando de una situación crítica que vivió en materia de seguridad, ya que dijo la administración pasada dejó este rubro en pésimas condiciones, debido a que su antecesor perdió el apoyo de Sudsemún, recurso que es fundamental para prevenir la incidencia delictiva. Refirió que la actual administración recuperó el apoyo de Sudsemún y están comprando patrullas. Además, indicó que cuando se unió a la alcaldía tenía un déficit de policías y que actualmente cuenta con la participación de entre 204 y 208 elementos y reconoció que está por debajo de los policías que necesita el municipio. Y señaló. Para el municipio de Pénjamo, el tamaño de la población, necesitamos tener aproximadamente 310, 315. No los tenemos, requerimos hacer más contrataciones. Sin embargo, cuando yo llego, bueno, pues teníamos aproximadamente de estos que tenemos ahorita, más o menos un número de 60, 70 menos. Ya sabrá en qué condiciones estábamos. Pero aparte las unidades, también se podrá imaginar en qué condiciones estaban, cómo las recibimos. Además, recalcó que hay una coordinación entre los tres niveles de gobierno, municipio, estado y ejército que han estado patrullando la zona. Edith Domínguez, Zona Franca.